Oh, señorita, atienda hoy a mi corazón Hoy necesito un poquito de su amor Amor fingido, amere amor, señorita de mi amor Amor pagado, amor cruel Baby noche ya apagó, la luz verde en su corazón Hace a su cuerpo y corazón La luz roja en ese centro Señorita, por favor Señorita, por favor Oh, señorita Atienda hoy a mi corazón Oh, necesito un poquito de su amor Amor fingido, amere amor Señorita de mi amor Amor pagado, amor cruel En la feria del amor Hay una puerta sin color Vámonos oh perdición Otra vida tú y yo Señorita, por favor Señorita, por favor Señorita, por favor Señorita, por favor Amor